hola qué tal cómo les va bienvenidos a la huerta del condado vamos a mostrar cómo sembrar las batatas esta es la época se puede sembrar para hacer plantín o para ya sembrar las definitivamente acá tenemos batatas pueden ser cualquiera o camote cualquiera comprar en el supermercado estas rojas bueno son las mejores son las que se van a dar más sabrosas y más grande mejor tamaño bueno ahí mostramos cómo movimos la tierra ya la movimos para este lado de un lado hacia el otro con la hinchada ahora lo que vamos a hacer empezar a sembrar y le mostramos ahí la distancia que lleva una de la otra ayer y acá también va a estar sembrando aquel lado y yo de este lado acostaditas así pueden ser así una de la otra no muy juntas porque cuando esto empieza a brotar esto lo vamos a tapar con tierra cuando empiece a brotar los brotes salen hacia los costados y hacia arriba así que va a impedir que salga el brote si la ponemos muy juntas hay que separarla más o menos así unos dos dedos forma de cada batata van a salir un montón de plantines cuando esto empiece a germinar vamos a ir arrancando el plantín con raíz y todo desde la superficie de la tierra así no ocupa mucho espacio y salen muchos plantines acá tenemos una medida ya de sobra tierra bueno ahora vamos tapando de esta forma tiene que ser una tierra bien suelta si está abonada mejor que tenga mantillo tenga guano si tiene guano de cualquier animal puede ser va a ser que germine más rápido y mantenga la humedad cuando lo regamos para que el helado nos queda más cómodo donde sembremos la batata vamos a dejar una marca sea una caña o sea un palo ahí le mostramos bueno donde sembramos plantamos una cañita así para saber dónde está sembrado y dónde tenemos que regar después que terminamos de sembrar lo tapamos para que no se reseca mucho la tierra y para protegerlo de las heladas también vamos a seguir regando a medida que pasa el tiempo lo vamos a regar que se mantenga húmeda la tierra lo vamos regando seguido cuando empieza a salir el brote que empieza a terminar hay que taparlo con un aglo hasta que pasen las heladas hasta arriba cuando pasen las heladas hasta arriba ya lo podemos destapar y ya vamos a tener los plantines creciendo hay que regarlo seguido tratar de regarlo días por medio si le da mucho el sol tiene que estar al sol no la sombra y no hay que dejar que se reseque mucho la tierra por eso lo tapamos para que haya más lombrices si le podemos agregar mantillo humos de lombriz todo eso arriba en la superficie mejor bueno ha sido todo por hoy de la huerta del condado Chao, chao.